Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, en este próximo video les traigo una parodia a la canción de Bowser con el Michi, disfrutémonos, let's go Michi, Bowser Es para mi único y verdadero amor, para los Michis Para los Michis Michi, ven a mi Con tu ronroneo, dame amor Michis Di por qué Vuelve siempre hasta el amanecer Michis, 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 ah, yo te quiero tocar Es buenísima Michis, 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 ah, yo te quiero tocar A diario veo michis, creo que es una adicción Mi éxito más grande es crear tu religión Uff, la religión de los michis Mírase michis, sé que mío serás Y te podré tocar La sensación Que se siente el amor a los michis Yo te quiero tocar Michis, 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 michis Michis, 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 ah, yo te quiero tocar Michis, michis Gracias por ver la parodia Comenta cual fue la parte que mas te gusto Y nos vemos en el siguiente video Esta canción Es para mi unico y verdadero amor Para los Michis Vamos a escuchar el amor Michi Ven a mi Con tu ronroneo Dame amor Vamos para Michi ¿Y por qué? Vuelve siempre hasta el amanecer Michis 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 Ah Yo te quiero Tocar Michis 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 Ah Yo te quiero Tocar A diario veo Michis Creo que es una adicción Mi éxito más grande que era tu delición Mi éxito más grande que era tu delición Yo te quiero Yo te quiero Tocar Michis Espectacular Michis Michis A los amantes de los gatos Tu o de los Michis 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 Gracias por ver la parodia Comenta cual fue la parte que mas te gusto Y nos vemos en el siguiente video Música